Ajá, aquí estamos con el gran actor Fernando Villar, uno de los mejores actores del Ecuador. ¿Qué tal Fernando? ¿Qué personaje nomás hace? Bueno, he hecho varias comedias, tengo 26 años de experiencia, he hecho teatro en todo lugar. Empecé en teatro en la calle, ¿no? Haciendo teatro comedias en la calle. Por eso me identifico mucho con la gente de Puerto Viejo, porque allá en Manaví, en Manta, hay muchísima gente que también trabaja en espacios abiertos en la calle. Trabajé 10 años ahí, después trabajé en la televisión, hice un programa que se llama De la Vida Real también. Personas del Batucho de Rigoberto, eso lo hice en el 98, he hecho obras de teatro. Los Capos de la Risa, Secretaria, el Combo Amarillo acá. También estuvimos en la novela de Tres Familias. La Panadería. La Panadería, junto con mi gran amigo Stalin Ávila, que está grabando atrás de esa cámara. Y bueno, hemos estado trabajando bastante, bastante. El último personaje, digamos, es el guardia pihuave. ¿Cómo habla el guardia pihuave? Bueno, habla como todos los personajes que hago. Ah, sí, ¿cómo está? Antes era un guardia whatever, ahora soy un guardia forever. Ya, y un saludo de verdad a la gente de Manaví, caramba, un cariño enorme. Siempre he tenido la oportunidad de viajar a Manta, estar en Puerto Viejo, en el Festival de Teatro. Chévere, me gusta mucho Manaví, las mujeres, rica comida, todo. Sé que ahora estamos pasando un momento difícil, pero va a salir adelante porque el Manava tiene punto de honor. El Manava es valiente, el Manava tiene así un corazón enorme, grande. Besos para toda la gente de Manaví, de verdad, los quiero de corazón. Y van a salir adelante. Todos estamos orando para que las cosas cambien, mejoren y puedan salir adelante a pesar de la desgracia que sufrieron. ¿De verdad estás orando? ¿En serio? Sí, estamos orando. Yo nunca te he visto orando por Puerto Viejo. A ver, hazte una pequeña oración. Bueno, vamos a pedirle a Dios que los ayude a toda la gente, que derrame bendiciones a toda la gente, a la familia que ha perdido sus seres queridos, que le dé la fortaleza para salir adelante. Y que con la ayuda divina, con la ayuda del Todopoderoso, las cosas van a cambiar. Dios sabe por qué hacer las cosas, no te quejes de lo que estás pasando en este momento, sino que es una prueba que Dios te ha puesto, una prueba muy difícil. Y yo sé que ustedes la saben cargar, la saben llevar y van a salir adelante. Besos y bendiciones para todos. Amén, amén. Gracias, ñaño. Gracias. Gloria a Dios.